Lo único que separa a una persona de ganar esta noche los 50.000 soles son 21 preguntas y su capacidad para responderla con la verdad solo la verdad y nada más que la verdad ¿Qué hará todavía alguna persona completamente honesta en el Perú? Es el momento de conocer el valor de la verdad Antes de participar en nuestro programa todos los concursantes han pasado por una rigurosa prueba del poligrafo Ellos desconocen los resultados del test, yo los ignoro también Sin embargo si ellos sienten que no fueron del todo sinceros ante la prueba podrían cambiar sus respuestas hasta en dos oportunidades Sin más preámbulos vamos a conocer quién es el participante de esta noche Bienvenida Hola, beso ¿Qué tal ovación? Wow, ha venido día sexy como siempre Ay, qué florero eres Debo confesar que eres la concursante que más han ovacionado Ay, sí, seguro Te ves enorme Tranquilo, tiburón Estamos felices de tenerte acá Y ha sido de verdad una suerte y una bendición que hayas aceptado venir aquí a contar toda tu verdad Muchas gracias Muy bien, asiento por favor Gracias Bueno, preséntanos por favor a las personas que te acompañan esta noche Te quiero presentar a Doña Bárbara Ella es mi entrenadora, mi amiga Y es la persona que me reta cuando me porto mal Es como una consejera personal Hola, buenas noches ¿Qué tal Beto? He venido a supervisar que todo salga bien en el programa Y darle mucho valor a mi pupila Bienvenida, un aplauso para ella ¿Quién más te acompaña? Él se llama Guber Es mi mascota Mi amiguito Y con él comparto todos mis secretos Hola, buenas noches Hola Beto Estamos aquí para darle el apoyo a Super Vivian Y que puede llevarse la platita, claro Buenas noches, bienvenido Bien, vamos a recordarle a los televidentes Y a ti también Cuáles son las reglas de este juego Detrás mío aparecerá una pirámide con los seis niveles del juego En la base de la pirámide está el primer nivel con seis preguntas por mil soles Luego, el segundo nivel con cinco preguntas por cinco mil soles El tercer nivel con cuatro preguntas por diez mil soles El cuarto nivel con preguntas más difíciles Son solamente tres Quince mil soles Si logras pasarlo El quinto y penúltimo Dos preguntitas Veinticinco mil soles Y si logras llegar a la cúspide de esta temible pirámide Una pregunta Si me la respondes con la verdad Te llevas a casa Cincuenta mil soles Bueno, ya conocimos a tus acompañantes Ya sabemos la regla del juego Adivina lo que toca hacer ahora Conocernos, supongo Está bien, conozcámonos más ¿Cómo eras en el colegio? Empezamos mal Mentira Aplicada Siempre me sacaba buena nota Pero también era palomilla De todo un poco Pregunta uno ¿Te tiraste la pera por ir a ver a menudo? Sí La respuesta es Verdad Muy bien Bueno ¿Quién no se ha tirado la pera alguna vez? Lo que pasa Beto Es que con unas amigas Íbamos a todos los programas No podíamos faltar Aparte venían por unos guillitas nomás ¿Tú dirías que tu infancia Fue la infancia de una niña traviesa? ¿Eras movidita cuando eras chica? Como te dije Era bien palomilla Le ponías chinches al asiento de profesor Y cosas así Pregunta dos ¿Tuviste un romance Con un integrante De menudo? Sí La respuesta es Verdad Bueno de menudo Han habido tantas generaciones Que tendrías que aclarar Más o menos En qué año Para ubicar Es un secreto Tienes que contarnos Con quién fue el romance Lo único que te puedo decir Es que le gustaba mucho El juego de ajedrez Solo eso te puedo decir Y cuando decimos romance Queremos decir Exactamente qué Salíamos Y un piquito nada más Preguntón Veo que eres una chica Que se preocupa Por su aspecto Te gusta verte bien Te gusta cuidarte Vas al gimnasio Haces dietas De todas formas Una chica tiene que cuidarse Sí Voy al gimnasio Hago croffing Y nada Me siento bien como estoy ¿Te consideras una chica atractiva? Yo pienso que lo eres ¿Tú qué crees? Si tú lo dices Lo seré pues Pregunta 3 ¿Crees que siendo bonita Se consiguen más cosas Que siendo buena persona? Sí La respuesta es Verdad Bueno Eso quiere decir que Has conseguido cosas Porque tú eres bonita Sí Pero yo quiero aclarar Que tu forma de ser Tu personalidad Y tus valores como persona Es lo más importante Lamentablemente En muchas partes y lugares A las mujeres Se nos califica Por ser bonitas o no Que eso no debería ser ¿Qué correcciones te haría? Si pudieras Embellecerte más Mejorarte Quitarte Ponerte ¿Qué cosa harías? No me haría nada Yo creo que estoy súper Así me quiero Y así me quieren Pregunta 4 ¿Te consideras más regia Que otras mujeres? Sí La respuesta La respuesta es Verdad Bueno Muy bien Yo creo que la gente Puede estar De acuerdo Con esa respuesta Pero sería bueno Definir El concepto De regia ¿Qué es una regia? Yo pienso Que regia Es un todo Es ser buena gente Guapa Honesta No necesariamente linda Si no tiene que tener Presencia Glamur Tiene que tener Ese don de entrar E iluminar donde esté Ese es mi concepto Es decir Que es una calidad Que va Más allá De la belleza física Claro Y cuando tú te subes A un escenario La gente delira Apenas apareces Hace rato Me está floreando Beto No sé a qué punto Quieres llegar ¿Tú eres una mujer Que vive pegada Al internet Conectada Permanentemente? Sí Juego city bill Paro en mi blackberry Tengo twitter Face Y sí Me encanta Pregunta 5 ¿Te has enamorado Por internet? Sí La respuesta Es Verdad Creo que nadie En esta época Es ajeno A ese encanto Adicional Que tiene internet ¿No? Ya ves Así de fácil Pregunta 6 ¿Pesaste En los labios A Cristian Suárez? Sí La respuesta Es Verdad Oye Pero las chicas Se mueren Por Cristian Suárez Cuando viene Cristian Suárez Al Perú Chillan Se desmayan Se chorrean ¿Qué tanto así? Bueno Pero en todo caso Esto ocurrió Antes de Laura ¿No? Obvio microbio La época La época que era El peluco De complot Si tú lo dices Bueno Tengo una buena noticia Acabas de culminar El primer nivel Y has ganado Los primeros mil soles Yo sé que me vas a responder Pero igual tengo que hacer La pregunta Porque es una regla Del juego ¿Qué quieres hacer? Vamos a ver Que dice En el sofá Yo de aquí No me voy Sin los 50 mil soles Yo le digo que sí Que dice El dragoncito Todavía es muy poquito Que siga ¿Qué quieres hacer? ¿Continuamos? Seguimos Pregunta 7 ¿Fuiste víctima de bullying? Sí La respuesta es Verdad ¿Cómo así? Siempre hay gente Que desde niña Te tienen envidia Pero puedes operarlo Felizmente Pregunta 8 ¿Te gusta Comer cuy? No La respuesta es Verdad Uno podría pensar Que esta es una respuesta Diplomática Para no herir susceptibilidades Realmente No es tu carne favorita No Me dan cosa Lo que a mí sí me encanta Es el tacacho con cecina Eso sí Me como toda la olla Podría pasar días Comiendo eso ¿En qué trabajas? Soy jugadora profesional De vole Trabajo para mi club 100% Pregunta 9 Pregunta 9 Pregunta 9 ¿Crees que tu trabajo actual Está por debajo de tu talento? No La respuesta es Verdad Yo creo que he pasado Por todas las categorías Tengo varios mundiales Y una olimpiada Mi corta edad Y creo que lo poco o mucho Que he ganado Es parte de mi esfuerzo Y le agradezco a mi club Por confiar en mí Pregunta 10 ¿Le lanzaste un vaso de vidrio A una chica en el rostro? No La respuesta es Verdad Lo que pasa Es que fue un malentendido Porque esa chica Estaba que molestaba Y si no le lanzaste el vaso ¿Qué fue exactamente Lo que ocurrió? Le lanzé un pelotazo Solo eso ¿Cuál fue el detonante? Me quitó mi plato De tacacho con cecina Pregunta 11 ¿Te toca a la gente Para que le des suerte? Sí La respuesta es Verdad La verdad es que nunca había escuchado Nada parecido Depende de quién te toque Y de qué manera Porque quizás Hay toques y toques ¿No? Y empieza con la mañacería Te encanta hablar de eso ¿Pero de qué manera? ¿Cómo? La gente piensa Que como soy una estrella Puedo cambiarle la vida Y traerle suerte ¿Qué sé yo? ¿Y de dónde sale esta creencia? No sé Adora mi juego Y en su fantasía Seguro se habrán inventado eso Acabas de terminar El segundo nivel Y te has ganado 5 mil soles ¡Bien! Es el momento de preguntar ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres llevarte los 5 mil soles Que ya tienes en la cartera? ¿O los quieres arriesgar E intentar responderme Cuatro preguntas más Por 10 mil soles? Nos vamos a ver ¿Qué dicen tus amigos? Ella sabe muy bien Que se tiene que quedar Porque no nos vamos a ir sin nada Que siga para adelante ¿Qué dice el dragoncito? Que con esa planta quiero comer Así que le aconsejo Que siga ¿Qué quieres hacer entonces? Continúo Pregunta 12 ¿Es verdad que una vez Entraste a una peña Un lunes Y saliste un jueves? Un jueves Sí La respuesta es Verdad ¿Cuatro días? Lo que pasa Es que era el local De una amiga Y fue un reto Entre nosotras De quienes resistíamos Más tiempo ahí ¿Pero realmente Podías divertirte tanto? ¿Cuatro días? Bueno Soy soltera Y hago lo que quiero Aparte Mi familia Con tal que me tome mi sopa Me da permiso Bueno Los papás recurren A todo tipo de estratagemas Para que uno tome la sopa No sé cuál es la obsesión Con que los niños tomen la sopa Y mira lo que pasó yo Por tomar tanta sopa Es que a ti te gustaba El biberón ¿Puedes? Bueno No hay por qué ruborizarse Hay para todos los gustos Y colores ¿No es cierto? Te la llevas fácil Beto Pregunta 13 ¿Envidias a algunos colegas Que hicieron más dinero Que tú? Sí La respuesta es Verdad Yo soy compañera de todos Beto Con todos ellos Muy buena onda Cada uno creo que tiene su público Pero a veces Ya ha pasado Bueno En realidad El Querer para uno El éxito No tiene nada de malo Pero quizás envidiar Es algo que uno puede evitar Con el transcurrir del tiempo ¿No? Uno puede acostumbrarse a celebrar El éxito de los otros ¿En qué casos Tú sientes Esa envidia Que has mencionado? O sea Batman y Superman Tienen un montón de películas Ya cansan ¿No? Hasta Chapulín va a tener su película Y yo no Es una envidia sana Ojo Es lo que creo Yo me llevo bien con todos ellos Pero que dejen algo Para los pobres ¿No? Digo Pregunta 14 ¿Fuiste Burrier? No La respuesta es Verdad No creo que haya sido Porque no te lo propusieron Porque seguro que alguien Te lo propuso alguna vez Esas son pavadas Beto Nadie debería correr esos riesgos Y alejarse de todas esas Porquerías Donde solo te conducen A la autodestrucción A veces Los chicos creen Que es una cosa fácil Se meten a llevar droga Y acaban condenados a muerte Y eso No es broma Por eso Yo me dedico al deporte Practiquen vole Chicos El vole es lo máximo Y no piensen en tonteras Pregunta 15 ¿Te regalaron Un anillo De 17 mil dólares? ¡Wow! Sí La respuesta es Verdad 17 mil dólares Ajá ¿Quieres contar la historia De ese anillo? Después que salvé a Condorito Del terremoto en Chile Se me sacó un platudo Bien piñero Me dijo que era mi fan Me invitó a salir Y bueno Así me dio este anillo Cualquiera se enamora Si la sabes hacer La haces, ¿no? Acabas de terminar El tercer nivel Y te han ganado 10 mil soles ¿Qué dice el público? ¿Se retira O sigue? ¿Sigue? Vamos a ver ¿Qué dicen? En el sofá Esos 10 mil Ya están en mi bolsillo No puede parar Tiene que seguir ¿Qué dice el dragoncito? Con eso me compraría 100 hamburguesas De hecho Mi super amiga Tiene que continuar ¿Qué quieres hacer entonces? Continúo Pregunta 16 ¿Es cierto que no usas Ropa interior? Sí La respuesta es Verdad Es que me da calor Reto No es un poco incómodo No puede No puede tener ciertos riesgos No sé Para tu piel Por ejemplo Yo vengo de una zona caliente Que es la selva Así que procuro En casa estar sin nada Más libre Soy libre como el ape Que escapó de su prisión Y puede al fin volar Pregunta 17 ¿Te hubiera gustado Posar En Playboy? Sí La respuesta es Verdad Muy bien Creo que no es malo Pues todos vinimos al mundo así Es una expresión natural Aparte Que las mujeres somos las reinas De este mundo Lo malo está en los ojos Que lo ven Algo muy distinto Para muchos Decir las cosas Es inmoral Es incorrecto Es censurable Creo que Lo valiente Lo honesto Es asumir Lo que somos Con todo Con lo bueno Y con lo malo Con lo oscuro Y con lo luminoso ¿Verdad? Claro Eso es Pregunta 18 Si ves que a alguien Se le caen 5 mil dólares ¿Se los devolverías? Sí La respuesta es Verdad Bueno Yo creo que la honestidad Ante todo Solo así uno consigue Cosas en la vida Eso quiere decir que Has conseguido cosas Porque tú eres bonita He conseguido el respeto Y el cariño del pueblo Que es lo que más me importa Acabas de culminar El cuarto nivel Y te has ganado 15 mil soles Vamos a ver que dicen En el sofá Ya falta poco Ya dimos un paso importante Tiene que seguir No queda otra ¿Qué dice el dragoncito? Le aconsejaría que siga Porque ella Lo puede todo Y porque quiero que me compre Todo también ¿Qué quieres hacer entonces? Continúo Pregunta 19 ¿Salvarías primero a Alan Que a Ollanta Si ambos se estuvieran ahogando? No La respuesta es Verdad Bueno Beto Alan quebró el país El 85 Y el segundo gobierno Hizo de las suyas Definitivamente No le paso ni un flotador ¿Por esa razón solamente? Hay muchas más ¿Por qué otra razón? Bueno Me cae gordo Cuestión de gusto Creo Pregunta 20 ¿Alguna vez Te propusieron Ser candidata A la presidencia? ¿Qué desilusión? Me moría de ganas Por saber esa respuesta Bueno Y yo simplemente Tengo que sacar La pregunta De respuesta ¿Tuviste relaciones sexuales Con Vladimiro Montesinos? ¿Qué? Oye Mañoso ¿Cómo vas a preguntar eso? Yo soy más tarde Que una iglesia La calma La calma Hacen preguntas Bien malcriadas Tú Quiero pedirte Que me respondas Con un sí O con un no ¿Qué es lo que dicen Las reglas del juego? Obvio que no La respuesta Es Verdad Bueno Acabas de completar El quinto nivel Y has ganado 25 mil soles Aquí la encrucijada Es la siguiente Te retiras ahora Con los 25 mil soles Que tiene ya En la cartera Los arriesgas Para intentar Ganar 50 mil ¿Qué dice el público? Vamos a ver ¿Qué dicen En el sofá? Que continúe Yo no me voy Sin los 50 mil ¿Qué dice El dragoncito? Que siga Y nos vamos a comer ¿Quieres quedarte Con los 25 mil Y retirarte ahora? O responderme Una pregunta más E intentar Llevarte los 50 mil Que son El monto total Del premio Continúo La decisión La decisión ya está tomada Por 50 mil Soles Esta es la pregunta 21 Darías tu vida Por el Perú Sí La respuesta es Verdad ¡Gané! 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 ¡Glorioso! Realmente un triunfo glorioso Realmente ha sido una noche gloriosa Ha sido una noche de peruanidad De orgullo De recuperar algunos valores Y algunos sentimientos que creíamos estar perdiendo Pero yo quiero escuchar de su boca ¿Qué va a hacer con 50 mil soles? Porque esa será la pregunta que todo el Perú se está haciendo Me voy a gastar la plata en ir a comer yo sola Todos los días Takacho con Cecina ¿Qué? ¡Aaah! ¡Aaah! Ella supervivía Y salva El planeta Tierra